A veces me echan de mi propia casa Una hora antes que me lo merezca El tiempo es curioso como aquel jurado El sello de baile que todos pretenden ganar O participar donde se muestra gente al borde La pregunta es... La vida es un vaso de gaseosa aguada Como una secuencia de bromas pesadas Disfruta este trago porque al terminar Habrá que pagar Y quizá pagar lo demás Habrá que insistir Como lo hicimos tantas veces La pregunta es... ¿Quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es... ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Por lo que no vale nada? ¿Por lo que no vale nada? ¿Cuál sería la gracia? La pregunta es... ¿Quién va a reclamar para qué? ¿Quién va a reclamar para sí? ¿Quién se va a ensuciar si al final Nunca le va a pertenecer? La pregunta es... ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defender? ¿Quién va a defender de mí? La pregunta es... A veces conspiran en mi propia cara Con una cascada de putaradas No se puede solo desatar el nudo Con un estribillo pop Que lo repetís Hasta que lo pueden cantar Un conjunto de orangutanes La pregunta es... ¿Quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es... ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear? Por lo que no vale nada, por lo que no vale nada, gracias, gracias Quiero que pensemos la pregunta Y que nos la dejen preguntar ¿Qué va a reclamar? La preguntaré La preguntaré ¿Quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La preguntaré ¿Quién va a defenderte de mí? 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 La preguntaré ¿Quién va a defender de mí? La preguntaré ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí?